Comerciantes y empresarios buscan que las entidades bancarias cumplan con la circular emitida por la Superintendencia Financiera para esta zona de frontera. Los bancos le estarían haciendo bullying financiero a los comerciantes. Comerciantes y empresarios preocupados porque las entidades bancarias no estarían cumpliendo con la circular 027 del año 2015 de la Superintendencia Financiera, buscan que los bancos en Arauca cumplan. Eso lo venimos diciendo hace más de tres años, hay una circular de la Superintendencia Financiera que es la 027 del 2015, donde dice que las entidades financieras deben someterse a esa circular que es la que protege los derechos de muchos empresarios que se suicidaron aquí en Arauca, otros que se embargaron, otros que están enfermos mentalmente porque yo viví esa experiencia. Entonces, hemos venido dándole y dándole y dándole y dándole, pues afortunadamente el representante Carreño y otro senador que nos está ayudando también han conseguido una cita con el señor delegado, que por cierto el representante Carreño estuvo ayer en la Superintendencia. Nos decían que fuéramos allá, pero nosotros no vamos ahí porque nosotros queremos hablar directamente con el Superintendencia Financiero, más no con un delegado. Entonces, estamos haciendo la convocatoria gracias a la lupa para que todos los empresarios que del 2015 a la fecha instauraron peticiones para que los bancos les atendieran sus solicitudes, por favor, esos radicados los necesitamos, el Superintendencia Financiero lo está pidiendo, lo está exigiendo, para que de verdad ojalá se paren los suicidios y se paren la situación de enfermedad mental, un problema de salud mental que hay dentro del departamento y en todo el país. Para Alex Devia, comerciante afectado, las entidades bancarias se basan que deben de estar inscritos en un registro. Se basa en que sencillamente cuando yo la instauré hace más de tres años me decían que yo tenía que estar registrado en un registro único nacional de personas afectadas por la situación de la frontera. Resulta que yo estuve en la Cancillería, estuve en Secretaría de Gobierno, estuve en Secretaría de Gobierno Departamental y Municipal, en las entidades financieras y nadie conoce ese registro. Entonces, ¿por qué no existe el registro? Sencillamente porque primero los empresarios no fuimos organizados porque las zonas de frontera desconocieron el poder que tiene esa circular y no exigió el registro. Entonces, los bancos siempre decían que no, que si usted no está registrado, que si usted esa circular no aplica para nosotros, que eso no funciona acá, que el banco no la quiso someter. Entonces, durante más de dos años y medio nos tomaron el pelo por el registro que no existe, registro que sí existe para los hermanos venezolanos que se llama el RAN, donde ellos los registraron y los caracterizaron. Eso era lo que tocaba hacer los empresarios o la Cámara de Comercio o el gobernador, la alcaldía. Nadie lo hizo, entonces por eso siempre los bancos dijeron que como eso no existía, esa circular no existía para ellos y no valía. El comerciante aseguró que existen dos circulares por parte de la superintendencia financiera y en Arauca no se cumplen. Hay dos resoluciones, la 2015 es una y la 2017 es otra. La 2017 sí le dio a los empresarios que se quedaron en los tres meses primero unos descuentos de intereses, pero la 2015, que fue la primera, la que nació con la crisis de la frontera, decía que para el caso mío, por ejemplo, que me embargaron mi apartamento estando al día, me lo alinearon con otra obligación y la circular dice que las obligaciones financieras no podrán ser alineadas. A mí me embargaron el apartamento y estaba al día. Eso es alinear las obligaciones, eso no está permitido. ¿Qué beneficio también trae? Que si yo demuestro que tenía una empresa en el 2015 y que caí en mora, automáticamente el banco debe hacerme un acuerdo de pago. Si yo hago el acuerdo de pago, me porto juicioso y pago puntualmente, deben devolverme la vida crediticia. Es otro literal de la circular, devolverme la vida crediticia que yo traía en el 2015. Las entidades bancarias no pueden realizar la reestructuración de las obligaciones de los comerciantes y empresarios. No me pueden reestructurar mis obligaciones. Los bancos reestructuran la obligación y nos dañan la vida crediticia a todos. A mí me la reestructuraron, a muchos se la reestructuraron. Otra cosa, que no se tiene que devolver la vida crediticia que traía en el 2015. O sea, si yo estuve, que he reportado, automáticamente, si yo pago puntual y no me quedo en ninguna mora, me tienen que devolver mi vida crediticia. Son cuatro puntos muy importantes que no se aplican y por eso fue que muchas personas no pudieron, desafortunadamente, enfrentar esta situación. Los comerciantes y empresarios buscan unirse para hacer cumplir la circular de la superintendencia financiera ante las entidades bancarias del Departamento de Arauca.